¿Qué tal? ¿Cómo están? Les hablo aquí Vigilicinco y bienvenidos a un nuevo vídeo del juego que yo solamente entro cuando me invitan Call of Duty Warzone Mejor que lo he dicho el nombre ya Esta vez les traigo dos partidas, las únicas dos que pudimos ganar durante dos horas que estuvimos jugando Según este juego en pareja por habilidad, pero yo veo que me ponen con gente mucho más complicada que yo O sea, que saben jugar más que yo, porque los amigos míos dicen lo mismo Cuando me invitan, les salen gente más complicada que yo Y yo lo veo muy mal, porque yo juego al principio de la temporada, subo los niveles y dejo de jugar El juego debería también darse cuenta que yo llevo un mes sin jugar y ponerme gente suave al comienzo Porque ya que estoy en pareja por habilidad, deduce que yo no he practicado por un mes Y ponme gente suave al comienzo, porque yo sé jugar, pero yo tengo fe, no es que yo sé jugar Pónganme gente heavy Bueno, en estas dos partidas estaré jugando con Diego como ProLegend Samuel como Samuel Jairo, o sea, yo como CubeKiller Los dejaré con el video para ver que lo que es, si les gusta, ya ustedes saben, denle en like, compartan y todo Bueno, bye Yo conocí un grupo de amigos, que la mamá era muy religiosa y Bueno, pero mira los cuartos aquí Diego, ¿por qué tú tienes la bala de recarga en la cabeza? M.I. UAV overhead Tú vas de peine, de la pistola, yo te lo veo a la derecha volando Mira, tú no lo ves a la cabeza Yo lo veo a la derecha, yo lo veo a la derecha Yo lo veo a la derecha Vamos, oye, que esto Vamos, oye, que esto Esto, Diego, aaaah Ay Dios ¿Tú lo viste? Yo lo veo a la derecha 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 Oye, ¿te fue a la derecha o ella? No, no sé, no Ese señor dice mucha porquería y uno se le olvida ¿La tienda? ¿La tienda? ¿Portado? Coño, hasta la hora, Jai ¿Portado para que me lo matices? Yo lo veo a la derecha Ay, no te muevas, cabrón ¿Qué es eso? ¿Qué suena? ¡Ting! ¡Ting! Yo, cariño, cariño ¿Eh? ¡PAL SUELO! No, cariño, mejor Mejor grítale Ahí, el avión, el avión Ah, no, flaco Que suena esto, el lugar web Marking wave Ya, ¿Puedo publicar el 4? Si, si, si No, no, no No, no, no ¡Ida! ¡Yda! ¡We el potúr! ¡Ve el nos! ¡Esa es una delaffa! ¡No, nada, nada! ¡No, nada! ¡No, nada! ¡Muy bien, nada! ¡Toma, nada! ¡No, nada! ¡No, nada! No, nada! Enfim ¡Claro la zona! ¡La zona! ¡Enemy UAV activo! ¡Enemy UAV activo! ¡Para la zona! ¡Loadout drop inbound! ¡Para la zona! ¡En mi UAV activo! ¡No! 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 ¡Eeeeh! ¡Para la zona! ¡Para la zona! ¡Hay gente ahí! ¡Hay gente en el tunnel! ¡Para la zona! ¡Para la zona! ¡Para la zona! ¡Es lo que te estás preveniendo! ¡No! 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 ¡Para la zona! ¡Vámonos por arriba! ¡Hay gente para acá! ¡Para la zona! ¡Señores! ¡No me confundan! ¿Para donde voy? ¡Ya! ¡Para la zona! ¡Mira! 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 ¡Adiós, colega! ¡Lo mató otro! ¡Vienen otro por el callejante! ¡Otro por el callejante! ¡Ya, güey! ¡Si te mató rápido! ¡Güey, güey! ¡Me metió un arrancazo! ¡Lo tumbé! ¡Pero que no tengo pistola porque es una pistola! ¡Lo está curando, lo está curando! ¡Lo está curando, lo está curando! ¡Lo está curando, lo está curando! ¡Toma, párate ahí! ¡Toma, güey! ¡Güey, güey! ¡Güey! ¡Corten, güey, corten! ¡Sein 4, cabrón! No sé, FIRE FAIL es activo FIRE FAIL en la parte de los puertos ¡Viva el mundo! ¡Viva el mundo! ¡Cruza, cruza! ¡Enemy UAV! ¡Fuera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, el que?! ¡Tústilo! ¡Uy, Romp, el de la rue! ¡Oh, el de la rue! ¡Aquí va el camino! ¡Y el de la rue! ¡Ah! ¡Una más! ¡No, me salió todo! ¡Una vez! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Cabro! ¡Cierre, leí malazo, diéreo! ¡Vamos, que da él! ¡Dale, velaí! ¡Bien! Eso es lo que yo digo de la vikinga ¡Elo terminó! Ya, 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 pero nosotros le dimos plomo esa gente ¡Ay, yo voy a salir! ¡Yo voy a salir! ¡Vamos a tu cara! ¡Quedan siete! ¡Quedan siete! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Vamos, yo voy a ir activa! ¡Dale, dale! ¡Llega, caigo, caigo, caigo! ¡Vámonos, caigo, caigo! ¡Vámonos, caigo! ¡Vámonos, caigo! ¡Vengan una viva placa por aquí! ¡Ey! ¡Yuri, todo una macra, loco! ¡No! ¿Vámonos? ¡Ah, mira, sí! ¡Ya lo vi! ¿Está ahí? ¡Eh, está ahí! ¡Está ahí, está ahí! ¡No, Verdad! ¡Vamos, vamos a caerle! ¡Vamos a caerle! ¡Vamos a caerle que están haciendo armas! No veo... ¿Claro? ¿Después se sube? Claro, porque seguro vio esos 3 ¿Va a derecha por ahí? ¿Va a derecha por ahí? ¿Han pasado? ¿Han pasado? ¿O no? ¿Nos estamos aquí? Tengo uno Ah, yo tengo uno, tengo uno ¿Tienen problemas aquí? Ah, ahí estamos ¡Decida a su lado! Quédense aquí fue nosotros Quédense aquí, quédense aquí ¡Mi madre! Ya pute lo que era, mano Déjame la cámara ¿Qué hubiste afuera? ¿Qué hubiste afuera? ¿Tiene una placa aquí? ¡Dime una placa! Yo estoy afuera pero yo voy para allá y veo que eso es tremendo ¡Diales! Pero yo estoy pu... ah, no ya Se va en... no en segundos ya se va Están arriba ahí, ok Yo no he tirado ni un tiro con esta algo Yo no sé ni cómo está Ven acá Mira, mira, mira Están afuera por ahí que no hay que llegar Pero alante ¡Vamos! Oye, 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 oye ¡No jodas! ¿Vos dan a Diego? ¡Vamos! ¡Vamos a Diego! ¡Vamos a Diego! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, Dios! ¡Vamos a ver el punto! ¡Vamos a ver el punto! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos para acá, para donde estamos aquí, para donde estamos. Vamos, vamos. Me dispararon, ya tú sabes que vienen para acá, ¿verdad? ¡Ah, sí, pero ten cuidado! ¡Oye, está ahí afuera, esperame! Está arriba, yo creo, Cube. ¿Y en dónde? ¿Por qué no hay arriba? ¡Míralo, aquí abajo se mueve ahí! ¡Abríame la puerta ahí, yo no estoy lado, ¿por qué no? ¡Pobre m***o! ¡Pobre m***o! ¡Yo lo iba a entrar por la ventana por si te mataba ya! ¡Yo estaba por atrás! ¡Ay, ay, ay! ¡Y nuestro equipo nos traicionó! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Le m***o! ¡Jajaja! ¡Era el Cube ahí! ¡Con la máscara pues! ¡Yo me iba a joder hasta la máscara pues! ¡Qué m***o sacó a Diego! ¡Y yo le digo, yo no ponga nada por él! ¡Que se escude! No te escuchas, no te escuchas. Dale, dale, dale. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Escucho como movimiento! ¡Este es el dragón! ¡Vamos a ver los complys! ¡Están atrojando a mí! ¡No, no! ¡Bueno, ¡bueno! Dile, dale, dale Vienen los otros de por ahí Atiendan, atiendan Mira una ahí Toma Toma muerto Me caí, me caí Parecía una misión de campaña Mira uno ahí Fumbado Fumbado Vamos para la zona Vamos para la zona No se lleven el grupo Lo mandamos para Mira, mira, mira Tome 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 Tú no estás viendo Sí, el mapa se me ve feísimo Se me ve feo y no ha cargado el piso A mí tampoco Yo estoy viendo eso afuera del mapa ahí, yo estoy viendo el piso Tome Tome vamos a ir pidiendo placas va por abajo va por ahí por ahí por ahí venga 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 no idea yo tengo que venir del jefe me voy tanti vaya yo no lo veo toma coño que no te tire yo tengo bala dame para acá buscar bala a ver si no me malo wey wey estan por aqui vienen bajando toma toma pero wey mira ahi hay gente ha hecho muy importante que la bala mira gente ahi por qué no ta bien coja compra los disparates i va a comprar toma dos mas de 350 cuento que cuesta 6000 no da no da tranquilo miren para la izquierda miren para la derecha mira.... MUIT seven Bien, puede que nos desplazamos Diego, salen aquí con ellos, con nosotros, que yo no sé dónde ¡Mierda la tormenta! Me iba a tirar, pero no podía mover, pero era por eso Es memoria del grupo de Tonriquén Diego, ahí está, ahí está, ya, para que tengas mal Dame yo vuelta Oye, a mí me mataron, yo me reviví Y no sé, déjame revivir Y digo, ¿por qué me anerio? Pues llévame de ti Y coge esa alma Porque había un auto Y yo lo veía Y yo lo veía Y por la primera vez Ya, pero ¿Estás diciendo? ¿Estás cruzado bien? ¿No me fue que te me agarrasaba?